El Auditorio de la Merced fue el escenario elegido en la noche de ayer para la representación de Sweeney Todd. Un musical que llegaba de la mano de Teatro Fleet y embarcado en las actividades de jóvenes a escena. Con voces en directo, estos actores y actrices se subían al escenario para contar la historia de una injusticia y una venganza. Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, o el barbero demoníaco en otras versiones, es un legendario personaje del Londres victoriano del siglo XIX, cuya veracidad no ha sido probada. Un hombre encarcelado injustamente durante 15 años que regresa a Londres buscando venganza. Haciendo uso de una navaja de afeitar de huella a sus víctimas, tras lo cual su amiga y cómplice hace pasteles con la carne de los cadáveres que sirve a los incautos clientes de su taberna. Es la primera vez que se lleva a escena en la ciudad esta obra de la mano de estos chicos y chicas. En palabras del propio grupo de teatro, la ha puesto en escena de mayor envergadura que han realizado hasta el momento, más arriesgada y con mayor dificultad. Pero eso sí ha merecido la pena, porque resultó todo un éxito y alrededor de 120 personas no quisieron perder detalle de una obra que ya ha dado la vuelta al mundo. Además con tintes solidarios, porque lo recaudado irá destinado a la Asociación Jesús de la Bondad y Solidaridad y Vida. Habrá que esperar para volver a verlos en escena, pero ya preparan repetir esta obra, casi con total seguridad, en verano de 2018. Gracias. 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 Gracias.